Mezcla zumo de limón con chía y me lo vas a agradecer. Agua de limón con chía, la bebida perfecta para quemar grasas y limpiar el organismo. Un vaso en ayunas de esta bebida te aportará nutrición, hidratación y además, promoverás la quema de grasa en tu cuerpo. Para la hora de la comida prepara una receta fácil de agua de limón con chía. Es fresca, fácil, deliciosa y muy saludable. Se trata de una receta rica en antioxidantes y vitamina C, que nos ayuda a depurar el organismo. Las semillas de chía que súper beneficiosas, porque multiplican 5 la cantidad de calcio de la leche, tienen mucho hierro, son altas en fibra y en proteína. Así, que si quieres saber mucho más, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Si las mezclamos con limón se convierte en el complemento ideal para nuestra dieta porque nos sacia, nos permite depurar nuestro organismo, es una bebida digestiva, diurética, que promueve la eliminación del tejido adiposo, entre otros muchos beneficios. 2. Poseen mucha fibra. 3. Contiene 5 veces más calcio que la leche. 4. Posee 3 veces más hierro que la espinaca. 5. Posee gran cantidad de proteínas. 6. Tiene más antioxidantes que los arándanos. El limón aporta mucha vitamina C. La mezcla de los ambos ingredientes da energía e hidratación al cuerpo. 6. Evita el envejecimiento temprano causado por los radicales libres. 7. Nos cuida de los rayos UV y de la contaminación del ambiente. 8. Cuida la piel al darle elasticidad y firmeza. 9. Limpia el organismo. 10. Promueve una buena digestión. Antes de continuar, dime en los comentarios, desde qué país ves mis videos. 10. Para enviarte un saludo y agradecerte por pertenecer a este canal y saber desde dónde nos brinda tu apoyo. Ingredientes 1 vaso de agua 1 jugo de limón 1 cucharada de chía Miel al gusto Preparación Lo primero que debes hacer es dejar las semillas de chía en medio vaso de agua, y dejar reposar aproximadamente durante una hora para que su consistencia se vuelva en gel. Pasado este tiempo exprime el limón en esta mezcla, y agrega el resto del medio vaso de agua en esta mezcla. Lleva todo a la licuadora y licuar durante unos segundos. Servir y endulzar al gusto El modo de consumo Debes tomar un vaso en ayunas todos los días. Lo ideal es tomar inmediatamente despierte en las mañanas, si lo desea también puedes tomarla durante el día. Nunca esperes hasta tener sed para tomar agua, pues aunque esta es una señal que tu cuerpo te manda para indicarte que necesita líquidos, lo mejor es tomar constantemente agua y adelantarse la sed. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video, y deja el emoji sonriente. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga.